El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes, los saludamos desde Enlace Noticias. Con información importante de las últimas horas, iniciamos con titulares. En normalidad transcurren Barranca Berbeja jornadas de elecciones de Congreso de la República y consultas interpartidistas. Desde los puestos de votación Enlace Noticias se entrega reportes de cómo transcurren las elecciones en el distrito. Ciudadano denuncia posible presión a electores en puestos de votación en la ciudad. Crítica es la situación de orden público en el sur de Bolívar por enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN. A esta hora hay desplazamientos hacia cabeceras municipales en San Pablo y Cimitín. Conozca el rescate de un felino de una alcantarilla por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja. En Los Deportes, destacada participación de atletas de Barranca Bermeja entre colegiados del departamento. Y al cierre, avanza campaña de recolección de libros para niños del campo. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza, enlace de noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos Enlace Noticias. En total normalidad transcurre la jornada electoral en el distrito de Barranca Bermeja. La instalación de la misma se cumplió en la sede de la Universidad Industrial de Santander UIS. En las instalaciones de la Universidad Industrial de Santander, en Barranca Bermeja, el alcalde Alfonso Eljas Manrique dio apertura a las elecciones de Congreso de la República y consultas interpartidistas. Durante todo el mes se ha venido trabajando, todo el año, pero particularmente esta semana hemos tenido primero Consejo de Seguridad, segundo Expedición de Decretos, tercero PMU ayer nacional con el señor Presidente de la República y las Fuerzas Militares y de Policía. Y en esta mañana también tenemos PMU permanente, es decir, pues tomando unificado, autoridades militares de Policía, Ministerio Público, Fiscalía General de la Nación, además un acompañamiento internacional que tenemos en Barranca Bermeja. El mandatario de los barranqueños estuvo acompañado de representantes de la organización electoral, Policía, Fiscalía y Ministerio Público, entre otros. Esperamos pues que tengamos ya de parte de la Registraduría Nacional también todos los resultados en corto plazo para que tengamos también ya un cese pues de toda la jornada de la mejor manera. En total normalidad se ha cumplido hasta ahora el inicio de esta justa democrática. Sobre cómo avanza a esta hora el proceso electoral en los distintos puestos habilitados para tal fin, se reporta a esta hora la periodista Yajaira Porras. Adelante, Yajaira, buenas tardes. Así es, compañeros televidentes, muy buenas tardes. En este momento estamos al frente de las instalaciones del Colegio Infantas. Es uno de los puestos de votación más concurridos en Barranca Bermeja. Aquí están habilitadas más de 5 mil personas para votar y hay 18 mesas de votación para que usted se acerque y ejerza su derecho al voto. También a esta hora han llegado masivamente las personas, sobre todo las personas adultos mayores, a ejercer su derecho al voto. Por otra parte quería comentarles que ya se están recibiendo algunas denuncias en cuanto a todo lo que tiene que ver con estos comicios. Precisamente estoy con Eiter Fabián Rico, quien nos va a hablar acerca de la Plataforma de la Registraduría Nacional que hasta el momento se ha caído Eiter. Buenas tardes, cuéntale a la comunidad de Barranca Bermeja. Muy buenas tardes. Bueno, efectivamente, el comportamiento de los ciudadanos se va a ejercer su derecho al voto y su deber al voto. Lamentablemente hemos notado que la Plataforma de la Registraduría desde tempranas horas ha venido fallando. Desde las 8 de la mañana tanto la aplicación de la Registraduría y no permite que las personas puedan identificar dónde son sus lugares de votación y lamentablemente no se ha podido acceder. Muchas personas se han acercado y han manifestado, entonces tienen que hacerlo de forma manual a la antigua, revisando en los puestos de votación, en las diferentes cartereras que están ubicadas en la entrada, dónde les corresponde ejercer su derecho al voto. Eiter, muchísimas gracias. Pues esta es la información que nos decía este ciudadano. Al parecer la Plataforma ha caído porque, pues como estamos en el día electoral, muchas de las personas no habían tenido la oportunidad anteriormente de verificar su puesto de votación a través de la Plataforma Digital, por eso colapsa, por eso se hace el llamado a la comunidad para que ejerce su derecho al voto y verifique su puesto de votación, su puesto de votación a través de las listas que están a la entrada de cada lugar. Esto es todo por el momento, compañeros. Desde el Colegio Infanta se informó para Enlace Noticias, Yajaira Porras. Gracias, Yajaira, por su información. En otras noticias, un ciudadano asegura que denunció ante las autoridades una posible presión a electores en puesto de votación del distrito de Barranca Bermeja. Específicamente en estas elecciones es gravísimo el asunto que está sucediendo en cada puesto de votación de Barranca Bermeja, donde se está haciendo ingreso libre a cada elector solamente, como podemos ver allá, mostrando la cédula. Es decir, yo he entrado ya a tres puestos de votación en Barranca Bermeja. En los puestos de votación en todas las elecciones anteriores, solo se debe ingresar, uno, el votante debidamente registrado, dos, el acompañante, o tres, un testigo electoral. Entonces el tema es gravísimo porque he notado en el puesto de Belemitas que un señor ha acompañado cuatro veces a electores al cubículo. Esto significa que está haciendo presión para ejercer su voto. Esa es la denuncia específica. Ya se le dio conocimiento en el caso de Belemitas al representante de la Fiscalía, al representante de la Policía Nacional y al representante de la Registraduría y procederemos a darle conocimiento a la Procuraduría Provincial. En Croma encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa, agenda, tu cita en www.crom.com.com El ministro de Justicia y el comandante de la Quinta Brigada entregan reporte de normalidad de elecciones en Santander. Un saludo especial a todos los santandereanos. La Quinta Brigada del Ejército Nacional tiene bajo su responsabilidad hoy 280 puestos de los 277. Invitamos a todos los santandereanos a ejercer su libre derecho al voto, ya que la Quinta Brigada y los soldados del Ejército Nacional están comprometidos y haciendo un esfuerzo para garantizar la tranquilidad y la paz en ese ejercicio de comicios electorales de hoy. Señor ministro de Justicia. Como ministro de Justicia, darle un agradecimiento especial a nuestro comandante de la Quinta Brigada del Ejército, el Coronel Roa. Por supuesto, estamos en una fiesta electoral en la cual invitamos a todos los bumangueses, toda la gente del Departamento de Santander y el resto de Colombia para que ejerzan el derecho al sufragio, a elegir ser elegidos. Es nuestro derecho, es nuestra democracia la que está en juego. Y por supuesto, Coronel Roa, darle un saludo muy especial a todos nuestros soldados que lo dan todo por nuestro país para hacer respetar la democracia. Fue la causa y los queremos muchísimos. El periodista Carlos Andrés Cuadrado se encuentra con la vocera de la Misión de Observación Electoral MOE para entregar un reporte de la jornada electoral de este domingo. Adelante, Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros en estudio. Muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja que se conecta a través de enlace de noticias. Precisamente estamos haciendo el cubrimiento especial de las elecciones 2022 que se llevan a cabo en el distrito de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Hasta ahora, en el colegio, en el instituto, 26 de marzo, se llevan a cabo estas elecciones en los puestos de votación. Las autoridades están a la entrada regulando también y también garantizando este ejercicio del voto. La comunidad, como ustedes pueden observar en pantalla, ha participado masivamente a estas jornadas electorales. Vamos a... Estamos con Patricia Conte. Ella es la encargada de la MOE precisamente sobre las garantías electorales que se cumplen hasta ahora en Barranca Bermeja. Muy buenas tardes, Patricia. Y bueno, coméntenos acerca de cómo se llevan a cabo estas elecciones y si se ha presentado alguna normalidad con referencias a la selección. Muy buenas tardes a toda la audiencia local, regional. Recordarles que la misión de observación electoral está prestando sus ojos y oídos al servicio de la democracia que se reciben reportes ciudadanos a través del 315-266-1969. Hasta ahora hemos observado mucha afluencia de votantes en todos los lugares. Nuestros observadores están en distintos puestos de votación observando el correcto desarrollo del proceso electoral. Es decir, que se han recibido algunos reportes frente al tema de publicidad cerca a algunos de los puestos de votación. Es decir, que se han recibido reportes de algunos votantes que efectivamente no han podido revisar en la plataforma de la registraduría para ubicar su puesto de votación. Invitar, está mostrándose posible lluvia. Invitar a que la ciudadanía se acerque prontamente a los puestos de votación a ejercer el derecho al voto. Recordar también que este es un día de fiesta de la democracia que es importante que hombres, mujeres y población diversa se acerque a ejercer el derecho al voto. Estas elecciones son muy importantes porque quienes estén eligiéndose son las personas que van a definir las normas que van a regirnos durante los próximos cuatro años. La misión de observación electoral ¿cuántas denuncias reciben el día de hoy? ¿Conocemos ese dato hasta el momento? Ahorita a las 12 del día sale Alejandra Barrios, nuestra directora nacional quien va a hacer el reporte de la sumatoria de los reportes que hemos recibido a nivel nacional. Entonces vamos a tener también el corte de lo que estamos reportando acá en el Magdalena Medio. Patricia, conocemos que en el municipio de Simití en el día de ayer se realizó un desplazamiento por parte de las comunidades con referencia al conflicto que se vive ahí y precisamente el asesinato de dos personas días anteriores. ¿Qué pasa, qué sucede y cómo se llevan a cabo las elecciones en ese sector? ¿Se están garantizando las elecciones en este municipio? Respecto al tema electoral nos informaban esta mañana del puesto de mando unificado que efectivamente la mesa se instaló allí en el corregimiento del Diamante de Simití y pues que sí hay un grupo de aproximadamente 100 personas en el casco urbano del municipio pero sería importante verificar con el puesto de mando unificado si se les instaló mesa en el casco urbano a las víctimas de este desplazamiento. Hablan de abstención ¿Hay alguna posibilidad de esto en este municipio? Yo realmente no tenemos conocimiento de esta situación sí sabemos que los candidatos y candidatas estaban muy preocupados por este hecho de desplazamiento masivo hacia el municipio y estaban solicitando el día de ayer que ojalá se vea instalar una mesa en el casco urbano para estas personas pero eso es una decisión institucional por eso es importante poder consultarlo con la registraduría a ver qué decisión se tomó. La invitación a Barranco Bermeja para que venga y ejerza su derecho al voto Invitamos a toda la ciudadanía a ejercer el derecho al voto ojalá antes de las 3 de las 3 y media de la tarde no dejar para última hora decirles que este es un momento importante decisivo para el país y que a través del 315-266-1969 que es el whatsapp de pilas con el voto van a poder estar a través de este whatsapp enviando todos los reportes de irregularidades que observen pueden anexar videos pueden anexar fotos pueden adicionalmente anexar documentos de los que se tenga conocimiento Gracias Patricia de la misión de observación electoral MOE en Barranca Bermeja y el Magdalena Medio en los territorios aledaños al Magdalena Medio ella informó sobre el whatsapp que las ciudadanías y la comunidad en general pueden tener en cuenta para hacer llegar sus denuncias a esta hora se registra alta influencia de gente están llegando aquí a este puesto de votación como lo anunciaba antes el 22 de marzo donde se registra la masiva participación de la comunidad este es un informe de Carlos Cuadrado para Enlace Noticias Gracias Carlos Andrés por su información desde los diferentes puntos de votación en Barranca Bermeja con esta información hacemos una pausa ya regresamos Tu sonrisa siempre expresará tu alegría y transmitirá sensaciones especiales elige a profesionales que te ayuden a lograrla Chrome siempre será la mejor opción allí encontrarás experiencia y tecnología la mejor combinación para expresar tu sonrisa www.chrome.com.co Oferta especial en los autoservicios La Quinta Por compra de 25 mil pesos en productos Colgate lleva 5 libras de arroz casanare a solo 1 peso máximo 2 ofertas por cliente Oferta válida del viernes 11 al martes 15 de marzo Tu visualizas el futuro y lo haces realidad Tu te enfocas en tus metas y las logras Tu ves el hoy como una oportunidad Celebra tu mes contigo Haz una cita para ti Ven a Bioptica Cuida tu visión y recibe un obsequio de diseño exclusivo Cuéntanos en Barranca Bermeja Restaurante Bohemian Gourmet Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención Tenemos variedad de almuerzo corrientes y a la carta Además, los fines de semana tenemos platos especiales como la bandeja paisa y variedad en pescados fritos Ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero Ven y degustad en nuestras deliciosas tortas de tres leches y tortas de almohabana Bohemian Gourmet Dale un gusto a tu paladar Ortopédica Pro H Servicios Alquiler de dispositivos de apoyo y mantenimiento correctivo y preventivo en sillas de ruedas Fonicamos y comercializamos productos con todo lo relacionado a la ortopedia prótesis, órtesis y artículos hospitalarios Calidad para su bienestar Lisandro Murillo G Estamos ubicados en la carrera veintisiete número cincuenta veintisiete Barrio Colombia al lado del Parque de la Vida La Fundación Jardines del Silencio informa que a partir del martes primero de marzo la oficina de atención a usuarios ubicada en el Parque Infantil funcionará en las instalaciones del Parque Cementerio Jardines del Silencio en los siguientes horarios Lunes a sábado de siete de la mañana a doce y de dos a cinco de la tarde Domingos y festivos de nueve de la mañana a cinco de la tarde y los horarios de visita en el Parque Cementerio tendrán los siguientes horarios Lunes a sábado de siete y treinta de la mañana a cuatro y treinta de la tarde Domingos y festivos de ocho de la mañana a cinco de la tarde Mosto Fruto azul hecho arte Fortalece tu sistema inmune con este milenario elixir de vida Disfruta Mosto en todas tus variedades Mosto Sube las defensas Ayuda a prevenir el cáncer Combate el colesterol Disminuye la ansiedad y el estrés Entre otras enfermedades Pídalo ya Al tres diecinueve seis cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro ochenta y ocho Buenas tardes mi señora Este mercadito para que usted sepa que nuestro candidato piensa en ustedes Ah sí Solo se preocupan por las elecciones y después ¿Qué? Esto no puede seguir pasando Vota conciencia Dale a tu voto el valor de hacerlo bien Enlace Televisión Comprometido con la democracia Oferta especial en los autoservicios La Quinta Por compra de veinticinco mil pesos en productos colgate lleva cinco libras de arroz casanare a solo un peso Máximo dos ofertas por cliente Oferta válida del viernes once al martes quince de marzo Tras enfrentamientos entre el Calan del Golfo y el LN hay desplazamiento desde la vereda El Diamante hacia el casco urbano de Cimití en el sur de Bolívar Enlace Noticias ha logrado establecer que comunidades de zona rural de Cimití en el departamento de Bolívar se concentran frente a las instalaciones de la alcaldía de esa municipalidad y de San Pablo también en el mismo departamento En el municipio de Cimití se cuenta con presencia de equipos de fiscales pero también de la Policía Nacional De acuerdo a una situación que se presenta el día jueves precisamente donde aparecen dos cuerpos sin vida en ese corregimiento del Diamante al parecer por un enfrentamiento entre LN y Clan del Golfo estas dos personas fueron evacuadas para el respectivo levantamiento de inspección a cadáver Las personas se desplazaron hacia el casco urbano de Cimití donde la alcaldía recibió a las personas y los ubicó en su respectivo albergue brindándole todas las garantías Habitantes de las veredas del Diamante de Cimití Vallecitos Aguas Lindas Las Pavas de San Pablo se han desplazado a las cabeceras urbanas De igual forma con relación a las elecciones del día de hoy el puesto de votación del Diamante tiene la cobertura está instalado tiene material electoral tiene los jurados y está dispuesto para que los ciudadanos de este sector Al parecer el desplazamiento se vendría generando en vehículos tipo campero previéndose preliminarmente la participación de cerca de 100 personas Estamos hablando de aproximadamente 100 personas No, ellos están como lo dije anteriormente están en Cimití la alcaldía está adelantando todo el procedimiento para la recepción y atención de esas personas Hasta el momento se confirma que existe inconveniente en el puesto de votación de la vereda del Diamante Didier Rodríguez defensor del pueblo regional del Magdalena Medio se refiere a la situación a esta obra en el sur de Bolívar La regional Magdalena Medio ha tenido conocimiento de unas situaciones que han alterado el orden público específicamente el asesinato de dos personas en la madrugada del día viernes y de igual forma una situación de alteración del orden público de un enfrentamiento de la comunidad campesina con algunos miembros de la policía el día viernes en horas de la tarde en atención a estas situaciones en un consejo electoral en un comité electoral que se adelantó el día de hoy le hemos solicitado de manera respetuosa pero vehemente a la fuerza pública que se garantice la seguridad de los testigos electorales de los jurados de votación pero sobre todo de la comunidad del corregimiento del diamante donde ocurrieron esta situación de orden público el asesinato de estas dos personas y desde luego lamentando pues esta situación que se está presentando a portas de un proceso electoral que se adelanta en las próximas horas en todo el país Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja rescató a un pequeño gato de una alcantarilla el capitán Alexander se refiere a este caso el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja la noche anterior atiende el llamado de la comunidad donde nos informan al parecer de un felino un gato que lleva más de dos días en una tubería de aguas lluvias inmediatamente procedemos a enviar una máquina con personal y comienzan a hacer el trabajo para tratar de liberar este gatico es así como se ve la necesidad de traer una máquina para poder aplicar agua en uno de los manjoles y poder que el gato descienda afortunadamente se hace esta maniobra en el sector ubicado en la calle 52 número 34 B04 y se logra extraer sano y con vida a este felino que llevaba más de dos días atrapado en la alcantarilla www.enlacetelevisión.com es la página en donde usted podrá encontrar más información hacemos una pausa ya volvemos de comunicación un de los medios oferta especial en los autoservicios la quinta por compra de 25 mil pesos en productos colgate lleva 5 libras de arroz casanare a solo 1 peso máximo 2 ofertas por cliente oferta válida del viernes 11 al martes 15 de marzo vamos a ganar vamos a ganar vamos a ganar vamos a ganar usted sabe cuál es la propuesta de este candidato a mí ni me pregunte porque a mí me están pagando y me dicen haga esto y yo lo hago vamos a ganar vamos a ganar esto no puede seguir pasando vota por propuestas dale a tu voto el valor de hacerlo bien enlace televisión comprometido con la democracia barranca bermeja ha sido bendecida por agua la ciénaga san silvestre es nuestra cuidemosla su belleza es única es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies cuidemos nuestra ciénaga cuidemos nuestra ciénaga un mensaje de la litografía y tipografía barreto de regreso a clase con su cacharrería la pinta ofertas y promociones en útiles escolares descuentos del 5 al 15% cacharrería la pinta precios espectaculares al por mayor y de tal diagonal al parque de las palomas cacharrería la pinta de la mano con los estudiantes renueva crece y gana con la cámara de comercio de barranca bermeja amigo empresario sabías que con la renovación de la matrícula mercantil de tu negocio participas con el número de tu registro en el sorteo de fabulosos premios renueva hasta el 31 de marzo la matrícula mercantil y sé uno de los felices ganadores el 19 de abril una motocicleta dos televisores de 60 pulgadas dos computadores de 14 pulgadas diez cabinas de sonido vamos empresario vamos por más cámara de comercio de barranca bermeja aplican términos y condiciones te esperamos en la tienda de hogar como el trazan barranca bermeja productos nacionales e importados de las mejores marcas para tu hogar y para tu negocio tenemos lo mejor en refrigeración comercial financiación hasta 36 meses en convenio con la ESA por fibranza o por crédito personal cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar tu bienestar bueno caballero si usted no va a votar por nuestro candidato no lo podré mantener más en ese puesto señor yo soy profesional y además estoy aquí porque me lo merezco bueno si esa es su decisión no lo podría ayudar más esto no puede seguir pasando tu voto no tiene precio dale a tu voto el valor de hacerlo bien enlace televisión comprometido con la democracia gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando gracias porque hoy somos parte de tus días gracias por recibir nuestras ofertas con alegría por visitarnos a diario y permitirnos atenderte muchas gracias por su compra gracias gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido gracias autoservicio la quinta amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos un balance positivo entrega delegación de deportistas y entrenadores que participaron de juegos intercolegiados del orden departamental como satisfactoria califican participación de las diferentes delegaciones en los juegos intercolegiados primero que todo felicitarlos a todos los de la delegación de natación que es la que me corresponde a mi los muchachos excelente disciplina excelente compañerismo vinieron como con los objetivos claros todos los tiempos que participaron bajaron hasta 5 3 6 segundos en cada prueba pues afortunadamente tenemos a Oscar que en estos momentos creo que está clasificando a los juegos nacionales disciplinas como el atletismo tuvieron importante número de preseas en estas competencias en atletismo se hizo oro en 200 metros en 800 metros se hizo plata en impulsión de la bala y se hizo bronce en salto largo además se logró ubicar a un deportista de patinaje al deportista Héctor Bayona en la selección Santander que irá a la fase final de los juegos intercolegiados con estos resultados atletas y entrenadores esperan seguir brindando positivos en las distintas disciplinas deportivas estaba bastante emocionado tenía muchas ganas de entrenar en Barranca tuve algunas limitaciones con los entrenamientos pero gracias a Dios con lo que pude hacer pues se lograron todas las medallas que llevo gracias a Dios primero que todo quiero dar las gracias a Dios y agradecerle a los profesores de la institución educativa Marianos y al profe que me ha motivado tanto desde que estaba en los entrenamientos me preparé tanto psicológica como físicamente para que me fuera muy bien en las 80 me tenía mucha fe o sea siempre dije no me tengo que ganar las 80 metros me la tengo que ganar cuando estaba intentando comenzar me sentía pues como ansioso incluso tenía hasta ganas de llorar porque me sentía muy mal pero ya dentro olvidé todo y lo que hice fue correr y dar lo mejor de mí como se esperó pues al final el resultado fue el esperado y mucho mejor la verdad con estos resultados atletas y entrenadores esperan seguir brindando buenas noticias en las distintas disciplinas deportivas inderva abrió canales virtuales para su interacción con los distintos actores del deporte en el distrito inderva ha habilitado nuevos canales virtuales para bonificar el trabajo y actualizar la información de los mismos en este 2022 francisco ernesto monsalve director de inderva así lo expresa en el marco de la propuesta del plan de apoyo a los clubes deportivos es necesario que se mejoren los canales de comunicación entre el inderva y entre los diferentes clubes deportivos por esta razón se ha implementado una estrategia que permita consolidar la información que se tiene de los clubes y agrega el director monsalve lo siguiente para lograr esto en la página de inderva este se ha generado un enlace que permite la actualización de los datos generales de cada uno de los clubes y en las diferentes disciplinas que tiene la ciudad estamos invitando a los representantes legales de los clubes de las instituciones a que diligencia la información solicitada y a vincularse de esta manera a la propuesta finalmente el ejecutivo invitó a los interesados a ser parte de estos canales de comunicación docentes del corregimiento o meseta de san rafael adelantan campaña de recolección de libros para niños del campo estamos invitando a toda la comunidad a vincularse a la iniciativa rural lectores sé cómplice de esta aventura iniciativa que busca fomentar y fortalecer el hábito lector de todos nuestros niños niñas y adolescentes del sector rural el centro educativo rural meseta san rafael se vincula a esta causa generando ayudas para apoyar nuestros procesos lectores comunícate al 313 447 82 a quienes nos desean colaborar donando libros de literatura que no usan y están en casa devolvémosle a la vida recuerden que la unión hace la fuerza hasta aquí la información más importante de las últimas horas esto es enlace noticias lo que usted quiere ver no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Color base con café, responde al nombre de Teo. Se extiende su búsqueda de manera general en Barranca Bermeja. Comunicarse a los celulares 313-305-4191, 311-878-1093. Con la profesora Yolima Pérez. Se ofrece gratificación. Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145, 611-6793.